Foto. F. La rinoplastia es la cirugía que modifica la forma de la nariz. En términos concretos, puede disminuir o aumentar el tamaño de la nariz, cambiar la forma de la punta o del dorso, estrechar los orificios nasales o cambiar el ángulo entre la nariz y el labio superior. F. También corrige los problemas congénitos, los traumatismos y algunos problemas respiratorios por su parte, el aumento de busto se ha convertido en una de las operaciones más demandadas en todo el mundo. Existen diversas técnicas y procedimientos, la más común es la colocación de implantes, los cuales pueden ser anatómicos o redondos según el aspecto que la paciente desee. F. El objetivo de la intervención es conseguir un mayor volumen en el área de los senos, dando una imagen más femenina y mayor belleza en el escote. F. La técnica de realización dependerá de las características de cada paciente al igual que el tiempo de recuperación. F. Si hablamos de famosas, son estas y la cirugía de glúteo las tres más solicitadas y aquí la prueba. F. Belinda antes de la cirugía de nariz, después de la cirugía, Eiza González después de la cirugía. F. Kim Kardashian, antes de la cirugía de nariz, después de la cirugía, Dana Paola ahora, antes de la cirugía de la nariz, cirugías plásticas. Talía Kim Kardashian, Belinda, Dana Paola, Eiza González. F. El objetivo de la cirugía de nariz, después de la cirugía, Dana Paola ahora, antes de la cirugía de nariz.